Oye, qué buena les quedó la fiesta, ¿no? ¡Ay, sí! Hace rato que no me divertía tanto. Sí, yo realmente pensaba que esto iba a ser un desastre. Sí, porque cuando vi que Nino estaba a cargo de los preparativos, ¡imagínense! Hola, chicas, ¿cómo la están pasando? ¡Ay, hola, Nino! Justamente estábamos hablando de ti. Esta fiesta te quedó súper cool, porque eres el mejor organizador de fiestas. ¡Wow! ¡Pues sí! ¡Sigamos divirtiéndonos! ¡Mmm! Esto se ve genial. Creo que voy a coger un croissant. Mmm, bueno, mejor, la cesta completa. Hola, Nathaniel. Amigo, ¿cómo estás? Lo siento, pero esto debo repartirlo. La gente tiene hambre. ¡Mmm! ¡Nino, pero yo estaba a punto de... ¡Chaito, amigo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Nino, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Hola, amor! ¿Cómo estás? Disculpa. A propósito, ¿quieres una galletita? Mira, es un osito. ¡Qué lindo! ¡Ay, Nino, eres tan ocurrente! ¡Ay, quiero mis galletas! ¡Uf! ¡Qué bueno que al final todo salió bien, ¿no? Sí, la fiesta nos quedó preciosa. No nos faltó ningún detalle. Y lo mejor fue cuando Edrian le pidió matrimonio a Marinette. ¡Wow! ¡Me sorprendió bastante! Sí. Y como que los próximos debemos ser nosotros, ¿no, amor? Bueno, Nino, dale suave, que apenas nos hicimos novios. Tenemos que conocernos primero. No hay nada que yo descubra de ti que me haga cambiar. Alia, eres la chica ideal para mí y te voy a demostrar que yo soy el príncipe de tus cuentos de hadas. ¡Uf! Hoy ha sido un día de trabajo súper estresante. Mmm, hablando de estrés, otra vez hay música en el instituto. ¡Oh! No me dejan dormir. Pero bueno, al menos es música suave. Por eso, Alia, hoy, aquí, frente a todos, te pregunto, ¿estás lista para dar el próximo paso? Nino, ¿a qué te refieres? Alia, me refiero a que... ¡Es hora de menear el hula hula! ¡Yes! ¡Poncha a los DJ! ¡Hija! ¡Poncha a los DJ! ¡Yupi! ¡Uf! No me dejan dormir. Esa música, esa música, ya no aguanto más. Creo que voy a explotar. Tienes razón. Te doy toda la fuerza necesaria para realizar tu venganza. ¡Debes traerme los miráculos! ¡Ajajajaja! ¡Ahora se las verán conmigo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¿Pero qué está pasando? ¿Quién es este tipo? ¡No sé! ¿Dónde está el brigón que puso la música alta? ¡Yo no fui! ¡Juro que yo no fui! ¿Eh? Disculpe, pero la fiesta de disfraces no es en este sitio. Pero, si quiere, puede quedarse a bailar. ¡Mira, mocoso! Solo he intentado a dormir, pero tu musiquita no me dejaba. ¡Y ahora te vas a enterar! ¡Oh, oh! ¡Ya! ¡No se preocupen! ¡No se preocupen! ¡Estoy bien! ¡Su martillo es de plástico! ¡Je, je, je! ¡Ay, qué horror! ¡No puedo creerlo! ¿Pero dónde están Mariné y Adrian? Me dijeron que iban al baño. ¡Pero ahora verás! Tranquilo, Nino. Tranquilo. Yo me encargo. ¡Wow! ¡Es el auténtico Cat Noir! ¡Sí, mira! ¿Eh? ¿Y cómo sabes mi nombre, Cat Noir? ¡Ya basta de tanto dramatismo! ¡Y vayamos al grano! ¿Quién se las verá conmigo ahora? ¡Eso es para que veas que nadie se mete con mi osito! ¡Ja! ¡Oh, amor! No conocí esa faceta tuya. ¡Wow! ¡Eres muy fuerte! ¿Estás bien, cariño? ¿Te hizo daño? ¡Oh, bueno! Creo que hoy no tendremos mucha acción. Así que creo que mejor me voy. ¡Pasen buenas noches! ¡Uf! ¿Cloé estará bien? ¡Ay, madre mía! ¿Qué hice? Si Chloe se entera de que yo cambié los panecillos, ¡me mata! Así que fuiste tú la que intercambió los panecillos. ¡Cloé! ¡Qué susto me diste! Estaba buscándote. Estaba muy preocupada. Mira, Chloe, lo que pasó fue que... ¡Sí! ¡Seguro te equivocaste, ¿no? Pues eso me costó tremendo bochorno, ¿sabías? Pero bueno, no importa. Ahora sí que no voy a fallar. Este va a ser un tiro al blanco. ¡Va a caer redondita como un pollito! ¡Ja, ja, ja, ja! Chloe, ¿qué piensas hacer? Nada, yo me entiendo. Vamos a ver, Marinette, si ríes después de tomarte esto. ¡Ja, ja, ja! ¡Edvian será mío! ¡Mío y de nadie más! Y entonces, Marinette, ¿estás disfrutando de tu fiesta? ¡Claro que sí! Esta es la mejor fiesta de cumpleaños que he tenido. ¡Ja, ja, ja! Veremos si sigues pensando lo mismo en un rato, Marinette. O mejor dicho, en un rato ya no podrás pensar. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¿Qué me pasa? Estoy mareada. ¡Ay, no veo nada! ¡B Marinette! ¡Amor! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué le pasa? ¡Oh! ¿Qué? ¿Se desmayó? ¡Sí! ¡Se desmayó de la nada! ¿Estará embarazada? ¡No! ¿Cómo dices? Pero si solo es una niña. ¡Oh! ¡Hay que llamar a alguien! ¿Pasa algo? ¡Oh! ¡Marinette! ¡Por favor! ¡Reacción, amor! ¡Recién nos comprometimos! ¡Y no puedes dejarme! ¡Ahora! ¿Qué fue lo que pasó? No sé qué voy a hacer sin ti. No quiero ni imaginármelo. Eres el amor de mi vida. ¡Que alguien llame a un médico! ¡No! ¡No es necesario! Yo sé lo que hay que hacer. ¡Espera! ¡Marinette! ¡Despierta! ¡Amiga! ¡Tienes que reaccionar! ¡Por favor! ¡No! ¡Eso no va a funcionar! ¡Denle a oler algo de alcohol! ¡Seguro así se despierta! ¡Esperen! ¿Y por qué no intentas otra cosa? ¿Qué? ¡Amigo! ¿Recuerdas ese cuento de la princesa que fue envenenada y luego la salvó el beso de su amado príncipe? ¿Quién? ¿Cenicienta? ¡No! ¡Blanca Nieves! ¡Ok! ¡Ok! ¡Da lo mismo! ¡Edrian! ¿Por qué no intentas darle un beso tierno y romántico? ¡Tal vez así se despierta! ¡Ok! Puede que tenga sentido lo que dices, pero... Bueno, espero que esto funcione. ¡Edrian! ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Amor! ¡Qué bueno! ¡Estás bien! ¡Sí, pero... ¡Ay! ¡Me duele la cabeza! ¡Y estoy mareada! ¿Qué me pasó? No sabemos, solo estábamos conversando, bebiste un poco de ponche y te desmayaste. Pero lo que importa es que ya estás bien. ¡No sabes lo preocupado que estaba! Yo sigo pensando que está embarazada. ¡Ay, vamos, Leo! ¡No digas bobadas! ¡Bobadas! Marinette, eres todo para mí. Si no te tengo, creo que enloquecería. No te preocupes, amor, ya pasó. No voy a dejarte, y menos ahora que voy a ser tu esposa. Y tú, amiguitos, si te ha gustado el vídeo, dale like. Y suscríbete al canal para que no te pierdas nuestra boda. Y ahora no te vayas, que viene la sección de saludos. Bueno, amiguitos, antes de irme, quiero mandarle muchos, muchos besitos a Angela Tatiana, a Carla Ibarra, a Mónica Deniz, también a Rosy Dominó, a Sara Medín, a Gabriela Valentina, también a Doménica Cacuapuno, a Estrella y a su hermano Juan. También otro para Bognos Music, para Chiara Villafuerte, a Nicole Candia, le mando un fuerte beso, también a Karime Vélez, a Kenami Rodríguez, a Lady Samaniego y a su hermana Antonella, y también a Eileen Cristal y a su hermana Daphne. Le mando también enormes, enormes abrazos a Sara Castillo, a LPS Martu, a Brenda Natalia, a Carolina Sánchez, a mi gran amigo Jairo and Friendship, a Andy C, a LPS. A Lady Agress, a Daniela José Lin, a Michelle López, también un fuerte besito para Scarlett Castro, para Alison Escobar, también a Anaís, que me ve mis vídeos desde Puerto Rico, muchos besitos para ti. También para Alejandra Narro y para Daniela Milagros. A todos los quiero millones, millones de besos y de besos les mando. Y muchas gracias por ver mis vídeos, de verdad se los agradezco. Si les gusta el vídeo, no olviden dejarme un super like. Nos vemos mañana en el próximo vídeo. Bye bye.